¡Hola! ¡Hola! Mis tesoros, bienvenidos otra vez a Glam Jackie. Yo soy Jackie, mucho gusto y muchas gracias por haberle dado click a este video. Como pueden ver en el título, hoy les traigo por fin, yo sé, por fin, por fin un video nuevo y pues obviamente es un video sobre unas compras que hice Victoria's Secrets. Que pues la realidad es que para mí fue una experiencia muy especial y precisamente por eso se las quiero compartir. Fue un momento muy especial para mí y pues nada, quiero compartirles a ustedes esta pequeña parte de mí con mis gustos y pues mis compritas. Sin más bla bla bla, las dejo con el video, mis bellezas. Quiero recordarles también que por favor se suscriban si no lo han hecho. Les recuerdo que por favor prendan la campanita de notificaciones. De esa manera YouTube les informa a ustedes cuando yo subo un video nuevo. Regálenme esos likes, eso me ayuda a mí mucho y me deja saber pues si les gusta el contenido que les creé y sus comentarios. Sus notas de amor para mí significan el mundo, el mundo porque no hay nada como leer lo que ustedes opinan, lo que ustedes creen. Algunas de ustedes se sobrepasan, pero no importa, ustedes tienen el derecho de opinar lo que quieran y yo los respeto, pero pues tampoco les contestaré si son feitas y maleducadas. Y bueno, mis tesoros, con eso las dejo con el video. Besitos, bendiciones, las quiero mucho y se las hace la próxima. Este video de verdad que es un poquito emocional para mí porque como ustedes ya saben o por si no saben, he bajado más de 150 libras. Así que fue muy emocionante para mí entrar a una tienda como Victoria's Secrets después de muchos, muchos años de ni siquiera entrar. Entraba solamente para comprar cosas para el cuerpo corporales, pero de ahí en adelante ni miraba nada más porque ¿para qué? Así que entrar a Victoria's Secrets, poder buscar inmediatamente encontrar mi talla, mi gusto, mis colores y en promoción. Eso fue como súper emocionante, a mí me parecía mentira. Cuando estaba midiéndome todo esto, yo dije wow, no puedo creer. Se me llenaron los ojos de lágrimas, se me salieron las lágrimas de lo emocionada. Pero bueno, eso es un poco de la historia que les quiero compartir y bueno, vamos a empezar mostrándoles lo que compré en Victoria's Secrets. No fue mucho, pero mis amores, déjenme decirles que ahorita en un ratito les muestro la diferencia de lo que era yo a lo que soy ahora para que se queden con la boca abierta. Ok, bueno, vamos a empezar con mostrarles este bracelito. Este fue el primero que me medí, que me quedó espectacularmente bien. Yo me quedé honestamente, me quedé fría, me quedé congelada. Yo me lo puse, me hormó una cosa divina. Yo me miraba, yo decía oh my god, no puede ser, no puede ser. Es este, como pueden ver, muy lindo, muy delicado. Tiene las tirantas así. Tiene un clip aquí, que no estoy segura para qué es exactamente. Pero se me hizo interesante, creo, si no estoy mal, creo que es para, si uno quiere cruzarlo de atrás. Mis amores, miren la talla. Miren la talla que soy, 36D. Y antes yo era como un 42, 44, triple D, doble D. O sea, una cosa absurda. Anyway, entonces el material de este es muy suavecito, luce de esta manera. El material aquí súper estira bastante, riquísimo. Les quiero mostrar el precio regular de esos braceles son 39.50. Estaban en promoción en 24, 24.99. Creo que como con, algunos eran 75% de descuento, otros con 40. O sea, que si hacen la matemática, salen mucho, mucho más económicos de lo que usualmente son. El siguiente me encantó mucho también el material, el color. Súper lindo, súper sexy. Como pueden ver, luce así. Tiene este detalle aquí, este encaje. Oh, este horma, espectacular. Hace los senos paraditos. Tiene buen control, te sostiene bien. Y mis amores, he bajado de peso. Pero las tatas, las mamis, siguen ahí. Eso sí, están más caiditas. Pero pues obviamente, mis amores, 150 libras menos que tengo. Así que las mamacitas van a tener que ser reconstruidas. Al igual que el abdomen. Pero eso ya será otro video. En fin, vamos a seguir. Así que el soporte que esta me da, este brasil me da, me gustó muchísimo. El material, esta parte de acá, es un reenforce. Donde yo sentí, cuando me lo medí, sentí que sostiene aún mejor. Este es el 36WD. Me lo medí y me quedó súper, súper bien. Así que también lo escogí. Y el otro que me fascinó. Este me pareció espectacular. Miren qué belleza, qué detalles, encaje, súper delicado, femenino, sexy. Aquí tiene como unas perlitas, como pueden ver. Tiene unas perlitas. También es un 36. Atrás es como así, como transparente. Muy lindo. Súper, súper lindo. Sostiene muy bien. Sostiene súper bien. Alza muy chévere el busto. Y me pareció divino por las perlas. Me encantaron. A mí lo que son perlas y diamantes. Me encantan. Bueno, entonces, este es el otro. Este, como les mostré, también es un 36D. Este, no sé qué precio tiene originalmente porque no lo tenía. Pero también estaba en promoción. A 24.99 y tenía otro descuento. Así que, este fue el otro que me quedé enamorada. Mis bellezas. Cuando yo estaba en ese fitting room, en el medidor. Y yo me medía todo eso. Me medí un poco, me medí un poco. Yo estaba con mi hermana. Y yo me medí un poco de brasieres. Y yo dije, o sea, yo me llevé como, no les miento, me llevé como 20 al medidor. Porque me encantaron. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede ser que yo voy a poder meterme en esto? Y yo, por, como decimos nosotros en Colombia, por joder, me los llevé todos. Y todos me los medí. Y todos me quedaron. Pero, pues, estos fueron los que más me gustaron. Como hormaron. Y, pues, el precio también. Bueno, y por último, de brasieres, les voy a mostrar mi absolute favorite. El favorito. Que cuando yo vi esto, o sea, y cuando me lo medí, yo dije, esto no puede ser un brasier. Esto es un vestido de baño. Yo lo usaría como un vestido de baño. Eso es demasiado lindo para uno ponérselo debajo de la ropa. Para esconderlo debajo de la ropa. Miren esta belleza. Díganmelo ustedes. ¿Hermoso o no? Miren esta belleza. Hermoso. Divino, divino, divino. Miren esto. El material. El color. Entonces yo entre mí decía, yo no puedo creer que esto sea brasier. Esto es un vestido de baño. Yo me lo pongo en la playa. Yo me lo llevo para la playa. Mentiras. Yo no me lo pondría para la playa. Pero me pareció como tan lindo que yo dije, esto está para vestido de baño. Ay, pero es que me encantó. Entonces miren, el material, el encaje. Entonces cuando me lo puse. Oh my God. Queda divino. Queda hermosísimo. Queda divino, divino, divino. Hermoso. Luce espectacular. Y como les digo, el material divino, los detalles. Miren esto. Ay, es que me encantó tanto. Y lo más lindo de todo es que me quedó. Me quedó. Ah, y este. A ver. El precio. El precio regular de este son $68.50. Como pueden ver. No sé si captan ahí. $68.50. $68.50. Sí. $68.50. En especial $24.99. Y encima de eso, otro porcentaje de descuento que salieron súper, súper, súper económicos. También de Victoria's Secret. Compré panties, mis bellezas, porque todo en mi clóset. Literalmente todo. Cuando yo les digo a ustedes que todo es todo, me queda grandísimo. Calzones y todo. Aproveché el especial y me compré unos pantiesitos. Así que vamos a mostrar los pantiesitos. Miren qué belleza. Este me encantó el material. Este no tiene como que borde. Entonces el color. Y miren esta belleza. Balm Shell Victoria Secrets. Miren qué hermosura. Siempre he sido de tanguita así. Nunca me han gustado ni cuando estaba tan obesa. Usaba panties regular. Odio los panties. Si no son así, tan. No puedo usarlos. Siento como que tuvieron pamper a toda hora. Ahora detesto ese corte de panties. Entonces, pues sí. Sigo, obviamente, si los usaba así antes. Ahora sí que es cierto. Así que ese es el primero. Muy lindo. Este es un poquito más sencillito. Pero también miren qué lindo. Victoria's Secret. Con este detalle de brillo como el otro. Este sí es más con aportecito. Muy suavecitos. También esta. Y albierto, por si alguien tiene la duda. Están nuevos. No están usados. Y lo quiero mencionar. Porque yo sé que YouTube tiene una mente así como toda loquilla. Así que lo menciono. Todos son nuevos. No los he usado. Y por eso les estoy haciendo el video con ellos. Así que bueno. Este es el otro. También muy lindo. El color pink. Este también es más sencillito. Obviamente. También está nuevo. Este es más sencillito. Como más comodito. Luce así. De un material que estira bastante. Me gusta que estiren bastante de ambos. Así. Y así. Porque así más cómodo. Este me gusta mucho. Porque cuando uno se pone de pronto ropa clara. Obviamente. Pues uno no. Debería ponerse un. El interior que sea oscuro. Y pues qué mejor que color piel. Así que. Este es el otro. Súper súper chévere. El otro. También muy lindo. Sencillito. Tampoco tiene borde. Me gusta mucho. Súper femenino. Muy mi estilo. Completamente mi estilo. Miren. Con los labiales. Los labios. Diamantes. Brillo. Perfume. Súper. Atrás lucen de esta manera. También. Súper súper cómodos. Me gusta mucho que no tenga borde. Porque hay veces uno cuando se pone hasta los jeans regulares. Se marca. Entonces no me gusta que se marque mucho. Entonces esto me parece súper chévere. Y por último. Mi favorito. Es mi favorito. Me fascinó el material. El corte. El estilo. Es encaje completo. Es tanga. Pero el encaje. Es un encaje que brilla. No sé si la cámara capte. Es súper lindo. Le maché a las uñas mías. Es un encaje súper súper lindo. Brilla. Miren qué lindo. Y por atrás. Luce. Así. Me encantó tanto. Oh my God. Obviamente. Pues no me lo he medido. Pero yo sé que me va a quedar bien. Así que. Este es. My favorite. De Victoria's Secret. Bueno. Entonces eso es todo en cuestión de brasiles y panties. Y por último. Lo que compré en Victoria's Secret ese mismo día. También en especial. Que yo me quedé. Me hubiera traído todo si hubiera podido. Es el aroma. El olor favorito mío de Victoria's Secret. Que sería este. Que se llama Dim All The Lights. Y huele espectacular mis bellezas. Yo. Soy un poquito diferente. Rara. No sé. Diferente. Rara. No sé. Quizás ustedes también sean lo mismo. A mí me gustan los olores femeninos. Obviamente. Obviamente. Me encantan. Pero. Cuando el olor femenino. Cuando el aroma de mujer. Tiene como un toquecito de aroma. Masculino. Que huele como. Tiene ese toquecito como olor a hombre. Me mata. Me mata. Me mata. Me mata. Y este. Oh my God. Demasiado. Demasiado rico. Demasiado. Entonces. Este se llama Dim All The Lights. Estos. Usualmente. Cuestan 12. Algo así. O si no. Son 5 por 35. 36. Algo así. Y estaban. En especial. A 2.99. A 3 dólares. Cada uno. Y usualmente. Uno te cuesta 12. 50. Algo así. O te. O te llevas 5. Como por 36. 35 dólares. O sea. Que por muy económicos. Que salgan. Te salen como a 5. 6 dólares. Estaban. En promoción. A 3 dólares. Todos. Entonces. Yo busqué. Todos los olores de estos. Y dije. Todos los que haya. Me los llevo. Porque me fascina. Me fascina este olor. Y esto era lo único. Ya. Mira. Entonces. Me traje. Lo que encontré. Con este olor. Que es la crema. Y. El perfumito. Esto no es perfume. Esto es spray para el cuerpo. Claro que yo lo uso hasta para perfume. Como para el diario. Me encanta. Yo me baño. Me echo mis cremas. Y. De noche. Y así me acuesto. Yo me perfumé. Entonces. Y acostarme. Para oler rico. Bueno. Mis bellezas. Eso concluye. Este video. De compritas. De Victoria Secrets. yo espero que este video no haya ofendido a nadie aquí somos adultas, adultos y pues simplemente les quise compartir unas compritas que hice, esa historia como tan emocionante esa historia historia no, esa anécdota de yo poder entrar a Victoria's Secret y no gastarme un billetal y poder encontrar mi tamaño, mi talla, que me quede que me ajuste, que me, en fin es una belleza, antes que se me olvide les muestro les muestro a ver, respiro profundo ok, respiro profundo porque hay que respirar profundo y darle gracias a Dios gracias papá Dios por tus bendiciones les muestro lo que era yo antes este era estos eran mis brasieres de antes estos eran mis brasieres de antes mis bellezas mis amores mis tesoros escuchen los que le voy a decir yo pagaba 60 a 70 dólares ok 60 a 70 dólares por estos brasieres porque nunca me ha gustado los brasieres la lingeria o sea los los interiores feos yo siempre he sido muy particular en mis gustos con mis brasieres y mis panties calzones como le quieran llamar entonces como a mí me gustaban lindos así lindos bordecitos este encajecito material bueno yo te pagaba el precio por ellos y como los negocios se aprovechan cuando son tamaños más allá de lo que se considera lo normal los negocios se aprovechaban miren esto mis bellezas sin mentirle miren sin mentirle me cabe toda la cara están limpios o yo están limpios no vayan a pensar los tengo aparte porque los no sé si donarlos o no sé qué voy a hacer con ellos porque están nuevecitos están buenecitos pero pues obviamente ya no me quedan miren mi cara completa mi cara completa caben en ellos o sea inmensos 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 eran grandísimos entonces este es un 42 doble D y este es un 44 doble D 42 doble D 44 doble D o sea que ya ustedes pueden imaginar miren por ejemplo la diferencia vamos a mostrar la diferencia vamos a coger el 42 doble D el no tan grande ok miren la copa de esto y miren el nuevo o sea es que miren esto es menos de la mitad miren esto oh my god y pues el cambio es mucho 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 y bueno mis amores yo quise compartir esta experiencia con ustedes espero que la hayan disfrutado como siempre les doy muchas gracias por haber estado aquí conmigo hasta este punto les agradezco muchísimo muchísimo el apoyo que me me han brindado siempre desde un principio aquellas que siempre me han apoyado les mando un beso muy especial a los nuevos seguidores yo les agradezco demasiado demasiado su apoyo el apoyo que ustedes me brindan y me brindarán significa mucho para mí porque yo sé que youtube es un mundo donde está extremadamente saturado y pues demasiado especial para mí saber que escogiste mi canal a seguir así que muchas gracias por eso y les doy la bienvenida y bueno con eso me despido les mando un millón de besos millones millones de bendiciones para todos acuérdense siempre de ser glamurosas elegantes divinas preciosas pero principalmente humilde y amable eso no tiene precio y es súper valioso con eso me despido que Dios me las bendiga será hasta la próxima me las bendiga 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 me las bendiga